Este albergue, situado a solo 4 calles de la famosa playa de Copacabana, ofrece habitaciones privadas y compartidas, además de desayunos, un bar y una recepción abierta las 24 horas. También proporciona aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los alojamientos del Misty tienen acceso a un baño compartido. Las habitaciones privadas disponen de armario, mientras que las compartidas cuentan con taquillas privadas. La ropa de cama está incluida en la tarifa. La estación de metro de Cantagalo se encuentra a solo 200 metros del Misty Roms, mientras que el pan de azúcar está a 20 minutos en autobús. El Monumento del Cristo Redentor está situado a 30 minutos, también en autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com